En lo que va de este año, la neumonía en el Perú ha provocado la muerte de 330 niños menores de 5 años. En el 2013 se incrementó en 3,9% la detección de menores de 5 años con neumonía según recientes cifras del Ministerio de Salud. El Dr. Edwin Reyes, especialista en neumología del Hospital de la Solidaridad, nos señala lo preocupante de esta situación. En invierno la humedad es mucho mayor, llega hasta el 98% en invierno. Y las zonas más alejadas, los conos, donde también está ligada la neumonía a la pobreza, a la desnutrición. Lo que más sufren son los niños. Ante ello, debemos estar atentos a los síntomas de esta enfermedad, siendo las más preocupantes la respiración rápida y una fiebre mayor de 38 grados, para ser llevados de inmediato a emergencia. Lo principal es la fiebre, la dificultad para respirar, esa disnia, esa dificultad para respirar, el tiraje, el hundimiento de la piel entre las costillas, el aumento de la frecuencia respiratoria, el malestar, puede haber náuseas, vómitos, síntomas generales que indican la gravedad del niño. Este niño menor, de 2 años, debería ser llevado cuanto antes a un centro de salud. La prevención es un tema fundamental. El consultado especialista nos recomienda lo siguiente. Siempre la nutrición. Nunca debe faltar la alimentación adecuada en los niños y en los adultos también. Lo otro es ambientes ventilados, durante el día ventilados y en la noche abrigados. El lavado de manos, tener condiciones de vida saludables. Vemos que muchos casos son por hacinamiento, por descuido, lo principal que es el aspecto nutricional. Reyes nos explica la manera como los pulmones se llenan de líquido y pus, causando la infección. Normalmente ingresa aire, que va a ser llevado a la sangre para llevar a todo el organismo sangre oxigenada. ¿Qué pasa en la neumonía? Esta infección llega al nivel alveolar y se llena de pus y líquido, lo que causa esta infección local, que causa fiebre y dolor y dificultad para respirar. Asimismo, nos detalla cómo en los niños con neumonía se produce un hundimiento en el pecho y el incremento de la frecuencia respiratoria. En los niños causa fiebre, tiraje, que es el hundimiento de la piel entre las costillas, aumento de la frecuencia respiratoria. En un niño normalmente pequeño, neonato de un mes, la frecuencia respiratoria llega hasta 50 por minuto. Más de 50 ya es un signo de alarma. Ahora que ya conoces lo preocupante de este mal que afecta a nuestro país, es importante que tome en cuenta la prevención de esta enfermedad. Informó Anthony Requena, Nacional, tu voz en la radio.